¿Qué acontecimiento de tu vida te sigue fastidiando hasta el día de hoy? Estaba profundamente dormida, y de repente, me despertó el sonido de fuertes zumbidos entrecortados por risas. Miro, y ahí está mi marido, en una especie de trance, tarareando y riéndose en la cama. Le sacudo y no responde. Enciendo la luz y él no se inmuta, pero empieza a agitar los brazos. Llamo al 911 y vienen los paramédicos. Después empieza a recuperarse lentamente, y empieza a hablar. Ellos insisten en llevarlo al hospital. Pasamos varias horas allí, y durante ese tiempo se cabrea conmigo por llamar al 911. Se quita el anillo de boda, lo tira a la basura, y me dice que soy una persona horrible a la que no quiere volver a ver. Es entonces cuando la enfermera me sienta, y me cuenta lo que está pasando. Trastorno bipolar. Tiene una manía profunda y es psicótico. Lo internan involuntariamente, y pasa las siguientes semanas ahí. Ver a tu pareja volverse completamente psicótica es desgarrador. Su cuerpo está ahí, pero él no. Me llevó mucho tiempo recuperarme. Ahora, después de dos años, se ha estabilizado con los medicamentos adecuados. Es una enfermedad cruel, pero tratable. ¿Qué sustancia prohibida probaste una vez y pensaste? No, nunca más. Mi padre me dio un medicamento, para aliviar el dolor que le había sobrado, de su operación de cadera, porque me dolía el cuello. Sentí una sensación de euforia tan abrumadora, que pensé que no podría sobrevivir a otra. Esa cosa de hierba falsa que estaba por ahí hace un tiempo. Pensé que iba a morir. ¡Qué calor! Mi hermana me encontró sin ropa desmayado en el baño, con la cara metida en el inodoro. Esto me asqueó bastante. Probé el polvo azul de Heisenberg. Una vez tomé un poco, y pasé dos días haciéndole animal. Y excitado como un demonio. Nunca más. Esa mierda te puede mantener viendo no por durante más de 30 horas seguidas. Oxicodona. Esa mierda era muy relajante, y no duraba mucho. Me operaron de la rodilla, y me la dieron para el dolor. Lo tomé durante una semana, y cuando no la tomaba, quería más. Después de una semana, no quería volver a tocar esa shit. Ambien. Me desperté en ropa interior, en el porche de mis vecinos. ¿Qué secreto te llevarás a la tumba, pero lo compartirías en Reddit? ¿Por qué necesitas desahogarte? Cuando tenía 19 años, estaba considerando seriamente acabar con todo. Había escrito cartas a mi familia y todo. El día que iba a hacerlo, mi madre me llevó a hacer un recado por sorpresa. Era una mujer que vendía cachorros de Chihuahua. Mi madre me hizo elegir uno para que fuera mi perro. Me enamoré de ese cachorro, y supe que no podía dejarlo solo. Mi madre y ese perro me salvaron la vida. No puedo esperar a que todas estas historias sean leídos por Sam en un TikTok con algún fondo de Minecraft detrás. Cuando era adolescente, tenía una muy mala relación con mi padre, y un día estaba muy enfadado, y apunté su correo electrónico. En los peores sitios web que pude encontrar en internet todavía recibe toneladas de spam, y no sabe por qué. Ahora nos llevamos muy bien. Una vez dejé mi coche en un aparcamiento fuera de la universidad, completamente abierto y en marcha durante 5 horas, mientras tomaba algunas clases. ¿Qué es lo más tonto que te dijo un ex para intentar recuperarte? Nunca estarás con alguien como yo. Pues sí, eso espero. Si rompemos es cuestión de tiempo que me pidas que te devuelva el portátil, y lo uso para el trabajo. Así que voy a tener que dejarlo y mis hijos se van a criar en la pobreza. ¿Realmente quieres eso en tu conciencia? Finalmente rompí con él después de 3 años. Su gran gesto para recuperarme. Un correo electrónico sobre cómo no podía vivir sin mí. Terminaba de la siguiente manera. Ahora entiendo que no eres una zorra. Por eso te traté como lo hice. Pensé que eras una zorra. Pero ahora veo que no lo eres. Vaya, te sigo amando tanto. Y la gente dice que el romance ha muerto. No creo que ninguno de nosotros tenga el estado mental adecuado para salir con otras personas ahora mismo. Ven a casa, por favor. Ah, y tráeme un McDonald's. Sé que te engañé, pero tu nepe es mucho más grande que el de ese tío. ¿Soy yo la mala por decirle a mi hermana? Que debería haber ido a la universidad si quiere una vida como la mía. Mi hermana y yo somos gemelas. Venimos de una cultura en la que los matrimonios concertados son algo común. Cuando las dos nos graduamos en el instituto, mi hermana, que fue la mejor estudiante por cierto, decidió no ir a la universidad. Pidió un matrimonio concertado porque lo único que quería era ser esposa y madre. Yo, en cambio, empecé a estudiar una ingeniería en la universidad. Un año después se casó con un hombre humilde que la trata bien. Yo me gradué a los 23 años y empecé a trabajar como personal de ciberseguridad para un gran banco. Después me casé con un empresario y él gana mucho más que yo. El problema fue cuando apuntamos a nuestra primera hija a un colegio privado. La matrícula mensual es más de lo que gana el marido de mi hermana. Cuando mi hermana se enteró de esto, explotó. Despotrico de que no es justo que nuestros hijos no tengan las mismas oportunidades. Ahora está cabreada conmigo y dice que soy elitista. ¿Soy yo la mala? ¿Soy yo el malo por desear irme de casa? Cuando yo tenía 5 años, mi madre tuvo una aventura y nos dejó a mí y a mi padre por un hombre más rico. Mi padre no pudo con la presión y me mandó a vivir con mi tía materna y solo le veía como dos o tres veces al mes durante media hora. Desgraciadamente mi tía murió de cáncer el año pasado. Pensé que mi padre me acogería, pero estaba ocupado con su nueva familia, mujer e hijos. Entonces mi madre apareció de la nada para acogerme. Se casó con el hombre por el que nos dejó y ahora tienen tres hijos. Llevo seis meses viviendo con ellos y me paso la mayor parte del tiempo en mi habitación, ya que es un asco verlos jugar a la familia perfecta. Un día tuvimos una fuerte discusión y mi madre me dijo, ¿tanto nos odias? Entonces le dije, claro, me dejaste y ahora quieres actuar como si no hubiera pasado nada. Empezó a llorar y su marido la consoló, así que me fui a mi habitación. ¿Soy yo el malo? Suscríbete a este canal y descubre muchas más historias. ¿Qué hizo tu amigo que te excitó accidentalmente? Éramos vecinos y ella acababa de cortar con su exnovio y nos quedamos sin electricidad debido a una tormenta de hielo. La electricidad se reestableció más tarde, pero su calefacción no funcionaba bien. Ella llamó, pero la gente de mantenimiento estaba ocupada con llamadas para arreglar la calefacción en otros sitios. Estábamos en mi casa viendo películas y disfrutando de mi calor, aunque todavía hacía frío, así que estábamos compartiendo una manta en el sofá, acurrucados y bebiendo whisky. Ella se durmió en el sofá, así que le puse una manta encima y me fui a mi habitación. Aproximadamente una hora después, entra en mi habitación y se mete debajo de la manta. Se acurruca conmigo, luego dice, tengo frío, y se vuelve a dormir. No sé, tal vez me sentí deseado, y ella en realidad acudió a mí en busca de consuelo. No nos enrollamos ni nada. A la mañana siguiente se despertó, me preparó el desayuno y volvió a su apartamento para arreglar la calefacción. Gente que tuvo una relación con alguien con una discapacidad mental o física. ¿Cómo fue? En la universidad salí con una chica que había perdido las dos piernas de la rodilla para abajo. Llevaba prótesis y la mayoría de las veces no se notaba, a no ser que le miraras de cerca las piernas. Un día tuvimos una conversación con unos amigos entre clase y clase sobre cómo alguien en calcetines y ropa interior tiene peor aspecto. Así que siempre hay que quitarse los calcetines antes de quitárselo de más. Unos días más tarde estábamos pasándolo bien en su dormitorio y le recordé el tema de los calcetines y la ropa interior. Lo que pasa es que en su caso no cuenta, ya que sus calcetines estaban en sus pies barra prótesis en el otro lado de la habitación. No estoy seguro de que cuente como una discapacidad, pero salí con una chica que tenía epilepsia. Una vez tuvo un leve ataque mientras nos divertíamos, y como yo tenía 18 años pensé que lo estaba disfrutando. Me equivoqué. Gente que tuvo una relación con alguien, con una discapacidad mental o física. ¿Cómo fue? Las chicas sordas no pueden controlar el volumen de su voz. No podría volver a mirar a mis vecinos a los ojos. Salí con una chica a la que conocí a través de unos amigos. Al cabo de unos meses estábamos tumbados en la cama y la luz le daba justo en la cara, y me di cuenta de que tenía un arañazo en la lentilla. Pues resultó que tenía una prótesis ocular completa. Se disculpó, ya que normalmente lo sacaré a lucir mucho antes, pero como lo tenía atado a los músculos del ojo, parecía un ojo normal. Después de un rato tuve una revelación. Por fin entendí por qué le gustaba estar a mi derecha cuando caminábamos, o por qué se quedaba callada mientras conducía, ya que como el ojo derecho era una prótesis, ella no me veía, etc. Nos reímos mucho de ello, y luego volvimos a lo nuestro. Salí brevemente con una chica suiza, con parálisis cerebral, en lo único que parecía afectarle, era un poco en el habla y en un brazo. La llamaba mi pequeño velociraptor, por cómo sostenía esa mano. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja y que nunca admitirías? Tiene una de las peores voces para cantar que he escuchado, pero me encanta. Ella no hurga en mis cosas personales. No es que yo esconda nada, pero nunca he intentado hurgar en nada mío. Tenemos una conexión personal muy estrecha, pero todavía hay un límite personal que nunca necesita ser desafiado. Hace un paseo rápido increíblemente tonto cuando se emociona y quiere mostrarme algo, y estoy 99% segura de que no es consciente de lo que hace. No sé cómo describirlo, pero diría que es una versión inferior de la carrera de Naruto. Me hace sonreír. No tiene ni idea de direcciones. Vive su vida esencialmente perdida cuando vamos a los sitios. Nunca he conocido a nadie que sea tan malo con las direcciones como ella. Pero después de haber salido con una chica que era exactamente lo contrario, y me hacía sentir como un idiota si no tomaba el camino más óptimo todo el tiempo, esto me parece mucho mejor. Cuando hace gárgaras por la mañana, suena como si fueran patos moribundos. ¿Qué es lo más triste que has visto en tu vida? Cuando he visto a mi marido limpiar las gafas de nuestro hijo mayor. Cada vez que limpia sus propias gafas, limpia también las de nuestro hijo al mismo tiempo. Esto es triste porque nuestro hijo falleció en abril. La policía nos devolvió sus gafas con sus cosas, y las dejamos encima de nuestro microondas en la cocina. Estamos tratando de mantener las cosas en orden, pero el dolor es agobiante, con solo ver a mi marido limpiar esas gafas. Bueno, su pequeño acto silencioso para nuestro hijo. Cada vez que alguien sale del veterinario solo, con un transportín vacío, donde yo vivía, de vez en cuando veía a una triste mujer de unos 60 años, de pie fuera de una pizzería, vestida como una porción de pizza. Teníamos dos perros, uno mayor y otro de 3 o 4 años, que había estado con el mayor desde que era un cachorro. El pequeño no hacía nada sin el mayor. La noche que tuvimos que sacrificar al mayor, el pequeño recorrió toda la casa de habitación en habitación, llorando y buscando a su amigo. Dejé que una chica durmiera sola en mi cama, y dijo que era lo más bonito que habían hecho por ella. Estaba con una chica en casa, y estábamos pasando la tarde juntos. Eventualmente llegó el punto en el que tuvimos que resolver quién dormía dónde, y como no quería que se sintiera presionada a dormir conmigo, aunque si me hubiera dado una señal mil por ciento lo hubiera hecho. Le dije, no quiero que te sientas obligada a nada, puedes dormir en mi cama. Yo dormiré en el sofá. Ella tuvo una reacción confusa y dijo ok, me despierto la mañana siguiente, y voy a ver cómo está. Con voz entrecortada me dice algo así como, lo que hiciste anoche fue lo más bonito que nadie ha hecho por mí, y se inclina para darme un buen abrazo. Me sentí un poco raro porque es una cosa básica para no presionar a alguien en ese aspecto, pero al mismo tiempo me sentí muy bien. Tal vez las cosas funcionen con esta chica, espero que sí. Suscríbete a este canal, y descubre muchas más historias.